y bueno empezamos como pueden ver lo importante cualquier examen es debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar a que me refiero con interpretar debo saber identificar cuantos costos fijos tiene mi problema cual es su costo el precio de venta y el costo de producción eso es lo más importante así que empecemos que dice acá ante el posicionamiento de una nueva discoteca llamado Arturo Bart dado el incremento de su demanda incursiona su nuevo combo de flor de caña el lanzamiento de este proyecto será un viernes de soltero teniendo un costo de 120 bolivianos el combo siendo el precio de venta un 25% más que su costo como pueden ver de este punto hasta este punto más o menos toda esta parte acá que es lo que me dio el enunciado me dio una pequeña introducción me habló que puede que haya habido un nuevo bar puede que se haya abierto no sé una salteñería puede que haya habido no sé una guerra mundial una pandemia o cualquier cosa que haya en teoría siempre hay una pequeña introducción va a decirme no sé por último el estudiante José Daniel digamos no sé de la full se va a postular de vuelta cualquier cosa cualquier historia que sea siempre hay una pequeña introducción antes de entrar al problema debo saber identificar cuál es eso en la introducción que no me sirve para nada a partir de ese punto recién va a servir ¿qué es lo que me da acá? me dicen teniendo un costo de 120 bolivianos el combo ¿de cuánto el costo variable unitario? el costo variable va a ser de 120 bolivianos ¿qué más me dicen? siendo el precio de venta un 25% más que el costo el precio de venta ¿qué va a ser? 25% más que su costo y luego me dicen para este proyecto se tuvo que solicitar un crédito de 10 mil dólares como pueden ver acá tengo la entidad financiera tengo el tiempo de crédito capitalizable y los bancos ¿no? les pregunto de este punto a este punto ¿qué tipo de costo frío sería? sería inmueble impuesto mano de obra servicio ¿qué tipo de costo? tratemos por favor de interactuar estamos a 2 días el examen y no creo que estemos yendo así en blanco ¿no? interés costo por interés costo fijo por interés costo fijo por interés de este punto ¿qué más acá? me dice se cuenta con el siguiente personal dos guardias una mesera un cantinero que todos vienen trabajando desde el 25 del 01 del 2020 cada uno cuenta con un sueldo 2.250 2.300 y 2.000 respectivamente como pueden ver de este punto a este punto ¿qué tipo de costo fijo sería? por mano de obra muy bien ahora ¿qué me dice acá? me dice para tener una mayor seguridad de los trabajadores se cuenta con un seguro el cual se paga un monto de 700 bolivianos creo que acá no le puse bien voy a tratar de acomodarlo un poco creo que no no llegué a copiar correctamente lo que decía ponemos la pausa y vean como la denuncia como pueden ver acá ¿qué me dicen? para tener una mayor seguridad de los trabajadores se cuenta con un seguro el cual se paga un monto de 700 bolivianos anuales el cual fue adquirido el primero del 02 del 2020 como les digo este tipo de seguro es un costo fijo por servicio no existe fórmula no existe nada solamente ocupo la lógica y voy pensando el costo fijo por seguro es más o menos como el costo cuando yo compro un SWAT al auto o un SWAT a la moto ¿qué es lo que pasa? este SWAT acá me sirve para todo el año si existe algún accidente el seguro va a pagar un monto creo que de 3000 bolivianos no se encuentran es lo mismo si yo lo compré el SWAT lo compré en marzo el 25 de marzo ¿será que va a decirme la persona del SWAT tu SWAT cuesta no sé ponerle 200 bolivianos porque lo compraste en marzo no el precio es el mismo por más que compré el SWAT en marzo lo compré en enero lo compré en octubre o lo compré en febrero el precio del SWAT es el mismo de 300 bolivianos depende de cada auto entonces acá el seguro es lo mismo un año pago el seguro no importa que sea el primero de febrero el primero de marzo el primero de enero siempre debo pagar anualmente para que me cubra el seguro en todo el año 2020 voy a pagar 700 bolivianos para que me cubra el seguro en todo el año 2021 700 bolivianos para que me cubra el seguro todo el año el 2022 voy a pagar otros 700 bolivianos es así lo que se ocupa tal cual como se hace con el SWAT acá no calculamos meses ni nada solamente el monto anual más que todo y bueno como pueden ver este es un costo fijo por servicio yo le voy a subir al Classroom hoy día un video el cual hicimos el semestre 1-2020 el cual avanzaba puro costo fijo por servicio puramente lógica pero no entró mucho pero por si acaso así que como han podido ver hemos visto analizado este problema lo que hago es comenzar a resolver así que esto acá lo voy a copiar voy a quitar el color y lo voy a copiar en la diapositiva en la parte de la diapositiva de acá muy bien esto acá arriba ahora lo siguiente que más voy a copiar el cuadro acá este cuadro acá le voy a quitar lo que es el color y lo voy a colocar en la parte de acá ahora que es lo que está un poco lento esto que lento esperemos por favor que reaccione la computadora ya ahora si esto todo por acá esto hasta acá y todo esto voy a colocarlo de color creo que así muy bien todo esto hace el tamaño 18 no tamaño 18 y va a ser sin relleno diseño tabla más o menos por acá ya así que esto lo coloco en la parte de acá en teoría ya tengo este cuadro que es lo que hago acá debo como decía el enunciado debo leer de este costo fijo y debo sacar lo siguiente debo sacar de cuánto va a ser el préstamo que voy a prestarme el banco cuál es el préstamo cuál es el monto que voy a sacar para hacer este proyecto y me dice acá para este proyecto se tuvo que solicitar un crédito de cuánto el crédito o el préstamo de cuánto va a ser de 10 mil dólares ¿no? coloco acá 10 mil dólares ¿no? entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es lo siguiente colocamos acá lo que es ecuación colocamos lo que es acá primeramente ¿qué banco? el banco fácil ¿no? banco fácil ¿y qué tengo el banco fácil? en la parte de acá coloquémoslo y esto coloco el color rojo ahora tengo lo que es el tiempo ¿no? muy bien coloco acá el tiempo la T de tiempo es igual ¿a cuánto? 4 cuatrimesas ¿no? y creo que esto lo hicimos voy a tratar de modificar coloquemos acá lo siguiente coloquemos acá no cuatrimesas coloquemos acá semestre para que comencemos a jugar y acá en una mes está bien coloquemos acá lo que es trimestre y acá coloquemos lo mensual o bimestral ya entonces continuemos acá el tiempo va a ser acá de 6 semestres ¿no? muy bien coloco acá semestre semestre esto es igual y voy a comenzar la conversión un semestre bueno más que todo es muy bien ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es el reito entonces coloco acá lo que es el reito el r reito es igual a 2,5 porcentaje nonamestral 2,5 porcentaje nonamestral o nonamés y les pregunto acá se encuentra en blanco ¿qué tipo de interés sería? ¿interés simple o interés compuesto? simple entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿llevo la unidad del tiempo a reito o de reito a tiempo o es lo mismo? es lo mismo es lo mismo hagamos el tiempo más que todo el tiempo ¿para qué? para que no trabajemos acá con estos decimales digo acá lo siguiente un semestre ¿cuántos meses tiene? 6 meses muy bien 6 meses entonces tengo acá lo que es en meses a ver esto dámelo más arriba pero quiero llevarlo ¿a qué? a nonamés hago acá otra conversión que digo que un nonamés ¿cuántos meses tienen? por si acaso el ILE examen si ustedes no se acuerdan de eso díganme voy a colocar la pizarra ahí un nonamés ¿cuántos meses tienen? porque ya les olvida tienen 9 meses ¿y esto lo calculan por favor ¿cuántos les salen? 4 4 4 eso ya 4 semestres o 4 perdón 4 nonamés noamés ¿no? muy bien como ha podido habernos llevado la conversión ahora hagamos lo siguiente esto acá se encuentra noamés está perfecto ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es reemplazar en la fórmula ¿en qué fórmula? vayamos acá siempre que sea interés simple voy a ocupar estas dos fórmulas acá el interés es igual al tiempo por reito por el capital sobre 100 y el monto total a pagar es igual al interés más el capital así que esto coloquemos acá en la diapositiva primeramente esta fórmula por acá o bueno esto está acá y ahora solamente reemplazamos en la fórmula interés lo que es esto acá y acá le doy lo que es igual ¿de cuánto va a ser el tiempo? va a ser 4 perfecto ¿de cuánto va a ser el reito? 2.5 ¿de cuánto es acá el capital? lo que se encuentra arriba de amarillo ¿de cuánto? 10.000 dólares ¿no? a ver está bien ahí 10.000 dólares perfecto abajo sobre 100 eso por favor ¿cuánto le sale? tratemos de trabajar acá con fracción o sea si bien la Inge dijo que también decimales pero 1.000 1.000 ya pero les comento que no le digo por experiencia no siempre con fracción colquemos acá 1.000 esto es 1.000 dólares ¿no? ahora ¿de cuánto acá sería el monto total a pagar? la fórmula es monto total a pagar es igual al interés más el capital ¿no? y para no escribir acá voy a ocupar la fórmula que tengo acá con esta fórmula acá la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá muy bien esto por acá y ahora reemplazo los datos nada más entonces acá sería lo que es el interés ¿interés de cuánto va a ser? va a ser de 1.000 lo copio acá ¿de cuánto va a ser acá? ahora el capital va a ser de 10.000 ¿no? 10.000 entonces ¿cuánto va a ser acá el monto total a pagar? ¿cuánto sería? 1.000 más 11.000 11.000 coloco acá lo que es 11.000 muy bien coloco acá 11.000 ¿cuán podido ver? este es el monto por si acaso siempre tengo que sacar el monto no solamente el interés he visto el examen de ayudantía algunos solamente colocaban este interés como el monto lo ponían cuadrado y decían este es menor de 1 o sea no está mejor tratan de hacer esto y ahora hagamos el siguiente banco el siguiente banco es el banco ganadero coloco acá banco ganadero y coloco lo siguiente coloco lo que es el tiempo coloco lo que es el rédito y si es capitalizable o no es capitalizable muy bien coloco acá lo que es la T de tiempo coloco acá la R de rédito y coloco la la parte capitalizable esto por acá y ahora esto por acá a ver toquemos acá capitalizable a ver esto no capitalizable y bien ¿de cuánto es el tiempo? el tiempo acá es de 12 trimestres ¿no? ¿de cuánto es el rédito? es 3,1 3,1 porcentaje eptamés eptamestral o eptamés y ahora lo siguiente capitalizable ¿en qué unidad? capitalizable bimestral bimestral entonces ¿qué es lo que hago acá? les pregunto ¿qué tipo de cosas sería eso? compuesto 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 muy bien compuesto ¿no? y qué es lo que hago en costo fijo por interés cuando es interés compuesto ¿debo llevar qué cosa? las unidades ¿no? la unidad ¿de qué? de tiempo y rédito ¿a qué unidad? siempre a unidad lo que es capitalizable ¿no? siempre a esta unidad por favor y comencemos ¿qué hacemos acá? ahora lo que hago es llevar digo acá lo siguiente un trimestre ¿cuántos meses tiene? tres tres muy bien tres meses lo tengo acá en meses ¿qué es lo que hago? ¿llevar a qué? a bimestre ¿no? ocupo otra conversión un bimestre ¿cuántos meses tiene? dos meses dos meses entonces ¿dónde coloco los dos? coloco acá dos meses y coloco acá un bimestre ¿está bien así? dos meses abajo muy bien aunque no crean hay errores así en el examen de ayudantía eso quiero que aclaren deben ustedes saber llevar la unidad ¿no? coloco acá un bimestre y bueno si quieren verlo así la simplifica unidad ¿se va trimestre con qué? con trimestre meses con meses y me queda bimestre esto acá ¿cuánto sale por favor? 18 18 perfecto gracias colocamos acá entonces lo que es 18 18 y esto va a ser bimestre ¿no? bimestre ahora lo siguiente ¿qué más? ¿debo llevar este reito a qué unidad? ¿debo llevar a la unidad que me hice bimestral? ¿qué es lo que llevo acá? digo que un heptamés heptamés es igual a qué? a siete meses ahora muy bien ¿qué es lo que hago? debo llevarlo de meses a bimestre también quedó acá dos y arriba uno ¿estaría correcto eso? ¿o no? al revés al revés ¿no? aunque no crean pequeños errores así pueden fregarse el examen digo acá lo siguiente dos meses es igual a un bimestre y si ustedes lo pueden calcular por favor ¿cuánto sale esa infracción? 31 sobre 35 muy bien 31 sobre 35 ¿no? 31 sobre 35 y bueno lo que hago acá es colocar la unidad bueno acá coloco porcentaje como pueden ver bimestral ahora de vuelta siempre por favor siempre al llevar la unidad trabajenlo así siempre coloquen acá porcentaje arriba y abajo la unidad no coloquen arriba el tamés o porcentaje tamés junto porque al hacer la conversión va a salir mal siempre se coloca así porcentaje arriba el tamés abajo o la unidad de tamés lo que tengan entonces ¿qué es lo que hago ahora? tengo acá bimestre tengo bimestre ¿qué es lo que hago? ¿en qué fórmula reemplazo? está bien que reemplacen esta fórmula acá que ocupa esta fórmula ¿no? no no existe otra fórmula ¿cuál es la otra fórmula? la otra fórmula me dice lo siguiente el monto total a pagar es igual al capital a paréntesis uno más el rédito sobre 100 elevado al tiempo esa es la fórmula así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y ahora esto acá bueno reemplazo la fórmula coloco la fórmula acá y reemplazo eso es la fórmula ¿de cuánto es el capital que vaya a prestarme el banco? es de 10 mil ¿no? muy bien coloco acá 10 mil ¿de cuánto va a ser el rédito? el rédito va a ser 31 sobre 35 y de cuánto acá es el tiempo el tiempo es 18 ¿no? coloco acá tiempo 18 entonces eso ¿cuánto sale? por favor se lo pueden calcular 11 mil 720 11 mil 720 ¿25 o 35? 17 17 17 gracias dólares y bueno como han podido ver es sencillo ¿no? puede que acá me dé 3 bancos 4 bancos 5 bancos hasta el último 8 bancos es lo mismo el procedimiento es lo mismo siempre llevo lo mismo debo saber si interés simple compuesto fórmula fórmula conversión nada más así que el costo fijo por interés sí o sí nadie puede equivocarse acá el que se equivoca sinceramente no sé no 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 véanlo bien repásenlo les pregunto ahora de estos dos ¿cuál sería el costo fijo por interés o por préstamo? ¿cuál es el menor? entre el primero y el segundo banco fácil banco fácil como les decía siempre es bueno cuando hago un préstamo y voy a hacer una una consulta a dos bancos y supongamos que me dijo el banco fácil te hago el préstamo pero pagas en los seis semestres vas a pagar el monto total de once mil y voy al banco ganero y me dice vas a pagar once mil setecientos ¿cuál me combina a mí? ¿en cuál banco haría mi préstamo? ¿el que va a ser más bajo o el más elevado? siempre uno busca el más bajo es por lógica así que le coloco al banco fácil acá un bien o por último le coloco un cuadradito diciendo que ese mi costo fijo por préstamo es el banco que mejor me da mayor cantidad me da un mayor un menor precio un menor monto total a pagar y este banco acá le coloco una letra X una carita enojada solamente en la parte del monto ahora coloco que el costo fijo por interés ¿de cuánto sería? este costo fijo va a ser de once mil colocamos acá que el costo fijo por interés es igual a once mil once mil dólares lo siguiente este que quería recalcar lo que voy a hacer ahora es lo siguiente siempre que tenga el costo fijo acá el enunciado en cualquier parte va a decirme de cuánto es el tipo de cambio o la tasa de cambio ahora si es que el enunciado no me dice esto si es que se olvidó colocar yo puedo preguntar a la ingeniera de cuánto es el tipo de cambio que por lo general siempre la INGE trabaja un dólar igual a siete bolivianos para que no exista decimal ella siempre dice un dólar igual a siete bolivianos así que en la parte de acá hago lo siguiente coloco acá lo que es abajo un dólar equivale a lo que son siete bolivianos si ustedes lo pueden acá calcular por favor cuánto sale eso once mil por ciento setenta y siete mil muy bien gracias coloco acá setenta y siete mil no a ver siete siete cero 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 perfecto acá serían dólares bolivianos y como pueden ver el costo fijo por interés va a ser esto casi siempre casi siempre el noventa y cinco por ciento de todos los modelos siempre debo llevarlo a boliviano ¿por qué? porque siempre me da más que todo el precio de venta y el costo variable en boliviano casi nunca he visto que te dan dólares pero si en un caso lo hacen así que esto acá voy a tratar de quitarle el relleno sin relleno y bueno alguna pregunta sobre este costo fijo está todo claro alguien no lo entendió les pregunte vuelta ¿todo se entendió? ¿qué parte no se entendió? no sé no saben cómo ocupar la fórmula o no sé por qué le puse ese resultado por qué llevé a mi maestral ¿está todo claro? en la parte de rédito si o si tratamos de llevarlo a fracción ¿no? ajá por favor si o sea fracción traten de hacerla en fracción porque cuando hacen con decimal va a variar supongamos que acá le puse uno coma cinco o sea con decimal y acá me salió once mil once mil uno ya y entre eso puedo poder coger algo mal así que traten siempre hacerlo con fracción claro que si están con decimal está válido pero nada con fracción les digo porque yo vengo y hace un auxiliar el año pasado y como estudiante yo cuando era estudiante por más que decía la Inge con decimal y alguien colocaba con decimal y salía diferente te ponía mal así que por eso le digo mejor hagamos con fracción para evitar ese tipo de problema que este mal mi problema solamente por colocar este decimal otra ¿por qué tiempo no importa solamente con el rédito? bueno en el caso del tiempo lo mismo o sea en caso que saca 18,777 colocase 100 fracciones el tiempo rédito acá en fracciones ¿por qué? porque sí hagámoslo más seguros porque no quisieron ustedes que subclamen sea mal solamente porque han colocado fracción decimal y todo se fregó así que hagálo con fracción o sea no es complicado ya lo hicimos conmigo si quieren verlo así lo hacemos acá sale acá no es tan complicado 3.1 multiplicado colocamos acá lo siguiente arriba 1 abajo 7 multiplicado lo siguiente 2 y abajo 1 o sea si lo oí igual sale en fracción no sé no colocan acá decimal si coloco acá 0.88 ¿qué estoy obviando? estoy obviando acá todos los decimales que hay 57.14 así que ah no hay fracción mejor si o si hay fracción el tiempo y rédito si es que le sale si es que sale entero también entero porque si hay fracción a la infracción ese es el consejo que le doy ¿está todo claro? para que pasemos al siguiente costo ¿alguien tiene alguna duda? ¿se entiende o no? se entiende se entiende listo espero que así me entienda en el día del examen cuando pase entonces hagamos lo siguiente ya resolvimos la parte de acá la parte amarillo voy a empezar a resolverlo acá le voy a quitar el color y esto voy a colocarlo en la parte de acá a ver esto más o menos por acá muy bien esto por acá y esto por acá ahora siempre que tengo esto debo leer y debo ver yo sé que es un costo fijo por mano de obra aunque no crean el semestre pasado hay una compañera que ella llevó todo su marcador resaltador comenzó a resaltar colocó todo esto con color y decía costo fijo por interés costo fijo por mano de obra costo fijo por seguro costo fijo por inmueble o sea está bien ustedes si quieren pueden rayarlo esto como sea pero si ustedes se ubican más con color con marcador háganlo la cosa que ustedes pueden aprender no importa que sea con color o con lápiz y esta parte acá obvio que el procedimiento háganlo con lápiz porque de vez en cuando algunos se olvidan algo acá y si lo hago con la pizera esto háganlo con lápiz solamente digo al marcar al poder identificar los costos háganlo si quieren con marcador con resaltador o con lo que sea depende de cómo ustedes puedan aprender mejor así que empecemos ¿qué dice esto? me dice se cuenta con el siguiente personal me dice dos guardias muy bien tengo dos guardias ¿qué más? una mesera perfecto una mesera ¿qué más? un cantinero muy bien tengo un cantinero ¿no? luego me dice que todos vienen trabajando desde el 25 del 01 del 2020 me da esta fecha por si acaso en este costo fijo existen dos formas una forma que me den diciendo todo bien trabajando un año y tres meses dos años y cinco meses o sea que me dé el tiempo exacto la otra forma es que me dé una fecha como ahorita 25 el 01 del 2020 25 el 015 del 07 del 2022 depende así que si es que me da acá la fecha un año y cinco meses un año y ocho meses solamente a reemplazar la fórmula y se acabó sería un regalo divino pero si acá me da una fecha debo hacer un pequeño paso antes de eso ¿no? y bueno veamos ¿qué más me dicen? me dicen cada uno cuenta con un sueldo ahora como pueden ver acá me dicen dos guardias una mesera un cantinero el sueldo del guardia ¿cuánto va a ser? de 2200 así como dice respectivamente como estaba primero el guardia el sueldo del guardia es el de acá de color amarillo el sueldo de la mesera ¿de cuál va a ser? 2300 lo coloco acá de color verde y el sueldo del cantinero ¿de cuánto va a ser? de 2000 bolivianes lo coloco en color ploma luego me dice respectivamente entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es debo hacer un cuadro ¿dónde está? voy a copiar este cuadro acá este cuadro acá lo voy a copiar y vamos a colocarlo en la parte de esta inventía muy bien acá esto lo voy a borrar esto acá lo voy a borrar y esto lo voy a borrar entonces la cantidad acá lo borro lo borro lo borro perfecto siempre por favor hagan este cuadro en este examen para que se puedan ubicar mejor cantidad de los trabajadores o los empleados el sueldo que tiene cada uno el factor y el total en cantidad ¿qué voy a colocar? lo siguiente ¿cuántos guardias tengo? a ver voy a colocar que me dice que tengo dos guardias muy bien coloco acá dos ¿de cuántos son la mesera? es una y el cantinero una entonces coloco acá el trabajador acá va a ser los guardias los guardias acá va a ser la mesera y acá va a ser lo que es el cantinero cantinero perfecto ¿ahora de cuánto es su sueldo? el sueldo del guardia va a ser de 2250 ¿de la mesera cuánto va a ser? 2300 del cantinero ¿de cuánto va a ser? de 2000 bolivianos ahora debo encontrar lo que es este factor acá que raro tengo a Jenny que quiere conectarse por cuatro y positivo Jenny 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 bueno ¿qué es lo que hago acá en el tema del factor? si les dije si acá me dice una fecha un año y cinco meses rápidamente reemplazo en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la fórmula acá esta fórmula acá esta fórmula la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá si es que el enunciado me dice me dice a mí el enunciado de golpe acá la fecha un año y cuánto reemplazo de golpe acá y lo que me sale de esto reemplazo acá y lo reemplazo abajo y abajo si es que me da el tiempo pero si me da una fecha así debo calcular cuánto tiempo ¿no? entonces acá lo que hago es colocar esta fecha acá veinticinco el cero uno del dos mil veinte y comenzamos ¿qué es lo que hago acá? debo llevarlo siempre a la fecha el treinta del cero uno del dos mil veinte coloquemos esto de color negro esto acá color negro y bueno ¿cómo cuento acá los días? creo que esa reunión que hicimos con la Inge la Inge cuenta con su dedo ¿no? al igual que Ross ¿no? cada uno tiene su forma como hacerlo la verdad es indiferente ¿no? yo puedo contar con los dedos o también puedo contar aplicando la lógica ¿no? es lo que hago yo lo que hago es lo siguiente a ver coloco acá primeramente la fecha treinta por si acaso en economía siempre un mes tiene treinta acá no existe treinta y uno veintiocho veintisiete sí o sí un mes treinta días no importa que sea febrero o enero coloco acá los treinta menos los días menos veinticinco es decir treinta acá este treinta siempre 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 lo voy a restar ¿con qué? con este veinticinco acá después ¿qué voy a hacer? voy a sumar acá más el primer día que trabajé ¿eso cuánto sale? por si acaso acá sí o sí siempre es positivo acá no puede ser negativo es positivo sí o sí el más ¿y esto cuánto sale por favor? seis días seis son seis días ¿cierto? entonces tengo acá lo que son seis días perfecto coloquemos acá días lo que hago ahora es lo siguiente debo llevar la fecha les pregunto ¿acá qué coloco? acá coloco rápidamente el primero el primero la pregunta es ¿coloco acá enero o coloco acá febrero? ¿qué debería colocar acá? febrero muy bien ¿por qué febrero? porque acá conté los días que tengo de enero acá me queda automáticamente febrero ahora lo que hago acá como tengo acá la fecha del cero uno del cero dos ¿debo llevarlo a qué fecha? al cero seis lo que hago yo siempre es llevarlo los meses al cero seis ¿de qué año? del dos mil veinte creo que lo que están con Ross lo hace diferente él lleva creo que los años después los meses en teoría lo mismo ¿no? no cambia nada depende de cómo hace su procedimiento pero el resultado siempre es lo mismo entonces acá coloco esto acá y bueno contemos ahora los meses la pregunta es ¿cuántos meses son de acá del primero del cero del seis hasta el primero del cero seis del dos mil veintidós y para eso a ver voy a tratar de copiar esta parte acá ¿no? fue otra yuantía fue con la yuantía seis a ver semestre uno dos mil veintiuno no economías no termo uno veintiuno lo que es costo y la yuantía número seis creo que para acá esto lo acá muy bien esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la diapositiva que tenemos actualmente ¿no? como pueden ver ¿qué tengo acá? tengo el primero de febrero lo que acá lo siguiente lo que acá el febrero sería cero dos que sigue después cero tres esto acá lo voy a borrar no sé por qué está que sigue acá me sigue cero cuatro acá creo que es cero cinco y acá cero seis y esta parte acá se borra ¿no? muy bien entonces lo que hago acá es aplicar la lógica ¿no? ¿cuántos meses vienen trabajando? se supone que acá de enero son seis días acá estoy calculando los meses que voy trabajando no los días los meses enteros ¿no? y bueno el primero el primero de febrero no me pagan nada todavía no me pagan así un mes de trabajo me pagan lo que son los días no cuentan ¿cuándo cuenta mi sueldo? mi sueldo recién van a pagarme ¿cuándo? el primero de marzo el primero de marzo van a pagarme recién el primer sueldo mi primer mes de trabajo ¿no? así que acá recién va a ir lo que son el primer mes ahora después el el primero de abril pagan mi segundo mes el primero de mayo me pagan mi tercer mes y el primero de junio me pagan mi cuarto mes de sueldo entonces ¿cuántos meses voy trabajando? como pueden ver voy trabajando cuatro meses y coloco acá cuatro meses entonces acá coloco lo que son cuatro meses cuatro meses y bien ahora debo llevar los años lo siguiente llevo acá la fecha el primero del 06 del 2020 voy a llevarlo a la fecha el primero del 06 del 2022 la pregunta es ¿cuántos años pasó acá del 20 al 22? dos años muy bien son dos años solamente la diferencia 22 menos 20 son dos así que serían dos años coloco acá lo que son dos muy bien coloco lo que son dos años a ver esto por acá dos años y bueno una vez tengo esto acá ¿qué es lo que hago? reemplazar en la fórmula ¿en cuál fórmula? en esta fórmula acá coloco acá como tengo acá días lo que hago es poner coloco acá más lo que son los días por 30 y reemplazo en la fórmula a ver coloco acá reemplazando y los años ¿cuántos años son? acá son como pueden ver dos años entonces en la fórmula ¿qué es lo que hago? acá voy a colocar lo que son dos ¿cuántos meses son? como pueden ver son lo que son cuatro meses de color si quieren verlo así celeste o verde coloco acá en la fórmula cuatro acá coloco lo mismo ¿cuántos meses? meses coloco lo que son cuatro ¿cuántos meses? coloco acá meses igual a cuatro ¿y cuántos días? ¿cuántos días son acá? son días seis si yo lo calculo eso en la calculadora de cuánto me sale el factor acá igual en fracción no con decimal en trescientos treinta y siete sobre diez ¿alguien puede confirmar eso? ¿sale eso? ¿sale eso? si no y sale eso perfecto gracias entonces acá va a ser el factor trescientos treinta y siete sobre diez o sobre diez no sobre cien aunque no crean hay errores es lo mismo puede que acá sobre diez puede que acá sobre cien trescientos treinta y siete sobre diez no y acá trescientos treinta y siete sobre diez lo que hago es sacar el total ¿cómo saco el total? debo multiplicar esta cantidad por este sueldo por este factor ¿y eso cuánto sale acá por favor? ciento cincuenta y un mil seiscientos cincuenta ¿hay decimales o no? acá sí con decimales ¿no? no, no hay decimales muy bien el segundo por favor setenta y siete mil quinientos diez setenta y siete mil quinientos diez ¿no? sí y el tercero por favor sesenta y siete mil cuatro setenta y siete setenta y siete mil cuatrocientos ¿no? seis siete creo que seis siete sí seis siete seis no sesenta y siete mil cuatrocientos ya ¿ahora sí? sí perfecto ahora por favor ¿pueden sumar toda esta columna? doscientos noventa y seis mil quinientos sesenta muy bien gracias entonces acá lo que hago es copiar y colocamos acá el total el total es igual a doscientos ¿cuánto? noventa y seis mil ya quinientos quinientos sesenta quinientos sesenta bolivianos entonces como pueden ver este es el costo fijo por lo que es mano de obra ¿alguna duda que tengan sobre este costo fijo? ¿alguien que no entendió de esa parte no entendió algo? ¿está todo claro? ¿alguien se perdió? ¿alguien no entiende? ¿quieres que le explique de vuelta? ¿alguien? como les digo es el momento de preguntar acá pregunten todo lo que quieran porque estamos en la ayudantía no en clase el día del examen no creo que puedan preguntar ¿sí? Erwin te hago una pregunta cuando cuando no trabajan el mismo tiempo digamos cuando sí diferentes trabajadores los trabajadores entraron en diferentes fechas tenés que hacer la misma fórmula con cada uno ¿no? exactamente un ejemplo si me dice acá la mesera ingresó dos meses antes muy bien saco un factor acá y me dice el cantinero ingresó tres meses después saco acá otro cálculo sería acá otro factor acá otro ya gracias eso aunque no creo que ponga así pero si es que pone algo me dice que va a ser un solo factor para todo el mundo la veo verde pero bueno esperemos el día sábado que ahorita va a ser su humor de la ingeniera si está de buena colocar algo fácil si está de mal humor algo difícil ¿no? pero como la he visto contenta creo que es algo fácil no creo que sea tan complicado ya ¿está claro esta parte? para pasar al siguiente otra duda ¿sí? otra duda Erwin claro claro dime ¿cuál es tu duda? disculpa aún no me puedo no puedo entender bien eso de los meses este cuando dan una fecha digamos ahí está la fecha 25 del 01 del 2020 sí supongamos que en esa fecha entraron tres dos trabajadores y después tres trabajadores pero hay un trabajador que te dice que de esa fecha esa entra uno tres meses después ¿cómo lo harías más o menos el cálculo? aún no puedo entender eso ya ahorita lo hacemos eso perfecto hagámoslo para esto acá acá así más o menos hay un video por si acaso que hicimos la inventía 8 grados pero igual empezó acá el primero el 01 el 01 que lo que vamos acá este 01 enero que tengo acá acá tengo lo que es el 02 que sería febrero acá tengo lo que es el 03 que sería marzo y acá sería el 04 que sería abril ahora cuando me dice lo siguiente ingresó tres meses después lo que hago es acá yo me encuentro ¿en qué fecha? me encuentro acá en enero no importa que me encuentre acá el 25 el 10 el 5 o cualquier fecha solamente sé que ingresé en enero me encuentro acá al decirme tres meses después de acá lo que hago es contar de acá a acá cuántos meses va va recién lo que es un mes ¿no? de acá a acá cuántos meses va va lo que son dos meses y de acá a acá cuántos meses va serían tres meses entonces cuando ingresó acá el cantinero si fuera así tres meses después acá en economía no me importan los días para nada lo que hago es colocar que el cantinero ingresó la fecha ¿cuándo? el primero ¿de qué? ¿qué tengo acá? 04 el primero del 04 ¿de qué año? del 04 del 2020 ¿por qué 2020? porque se supone que acá acá estamos ¿en qué año? en 2020 ahora si el enunciado me decía lo siguiente ingresó dos meses después o dos meses antes antes de enero ¿qué es lo que sigue? sigue acá diciembre ¿no? y antes de diciembre ¿qué sigue? noviembre si el enunciado me decía ingresó dos meses antes ¿cómo sería? cambiemos de color color azul si me decía dos meses antes lo que hacía es contar de acá a acá ¿cuánto va? va lo que es un mes ¿no? de acá a acá ¿cuánto va? va lo que son dos meses entonces ¿de cuál sería la nueva fecha? la nueva fecha para el que ingresó tarde ¿cuál sería? sería acá el primero siempre primero no los días siempre primero el primero ¿de qué? ¿de qué? del 0-11 ¿no? primero del 0-11 la pregunta es ¿acá qué iría? ¿2020 o 2019? 2019 2019 porque suponen que de acá hasta acá estamos en qué año el 2019 así que loco acá el 19 ¿no? y bueno más que todo eso ¿no? yo siempre hago este cuadro acá dos meses antes dos meses después esta es la nueva fecha si me dices dos meses después y esta es la nueva fecha si me dices dos meses antes perdón estos son para tres meses estos son para dos meses ¿no? no sé si quedó claro o sigue no le entendés a eso sí ya me quedó claro en eso los años no cambian ¿no? solo los meses claro obvio que acá cambió ¿no? ¿por qué cambió acá? porque no podemos acá de enero a diciembre de 2020 ¿no? acá sí cambió los años ¿no? porque estoy yendo para atrás ¿no? pero si hoy para adelante ¿qué es lo que cambia? solamente los meses ¿no? nada más ya listo ya listo pasemos ahora a hacer el siguiente costo como les digo pregunten es el momento de preguntar acá pueden preguntar todo lo que quieran ¿no? igual va a haber la juventud mañana para que puedan preguntar si tienen más dudas ¿no? ya con eso nos vamos para el sábado esto acá lo voy a borrar y bueno pasemos a lo siguiente ya resolvimos lo que era este el costo fijo ¿por qué? hicimos el costo fijo por interés hicimos el costo fijo acá lo que se encontraba por mano de obra y me falta este costo fijo acá entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte no acá no en la parte de acá ahora todo esto acá un poco más por acá y un poco más por acá ya ahora como les decía este costo fijo por servicio no existe fórmula no existe procedimiento acá ocupo la simple lógica claramente les di ejemplo del SOAT cuando yo compro un auto y le compro SOAT el seguro que tiene ese auto va a ser de todo el año si el SOAT me cuesta 300 boliviano no importa que lo compré yo en marzo en enero en febrero en abril el monto siempre es el mismo no va a decirme usted lo compré en junio le voy a cobrar la mitad del SOAT el SOAT siempre cobra lo mismo ese SOAT ¿cómo me sirve? me sirve solamente para ese año porque lo compré el SOAT el 2020 el 2021 el primero de enero del 2021 ¿qué debo hacer? debo comprar otro SOAT para la siguiente gestión que sería el seguro de todo el año 2021 acá no es como mano de obra es viendo los años entonces ¿qué dice acá? me dice para mayor seguridad de los trabajadores se cuenta con un seguro un seguro que va a tener lo que es el local o va a tener el bar el cual se paga un monto ¿de cuánto? de 700 bolivianos anuales entonces acá lo que hago es colocar el monto que voy a pagar por el seguro ¿de cuánto va a ser? estos son 700 bolivianos anuales ¿no? o por cada año ¿no? perfecto coloco esto acá el monto de 700 ¿y qué más voy a colocar acá? ¿qué es lo que debería colocar acá? esto por acá y debo ver cuándo adquirí este seguro el cual fue adquirido el primero del 02 del 2020 entonces coloco acá lo adquirí o la fecha que fue adquirido esto acá lo doy igual y bueno la fecha que se adquirió este seguro ¿cuándo fue? el primero de febrero ¿no? acá no la dan comando de obra acá solamente ocupen los años ¿no? como les dije ¿no? lo que hago es calcular cuántos años voy hasta el momento así que coloco acá lo siguiente muy bien el 2020 ¿qué voy a hacer? el 2020 voy a pagar mi primer año que obtuve el seguro ¿no? acá si quieren verlo así es igual a un año que tenía el 2021 ¿qué sería? sería acá el segundo año ¿no? y el 2022 acá va a ser lo que es el tercer año ¿no? el tercer año entonces ¿cuántos años tengo con el seguro? desde 2020 al 2021 tres años tres años ¿no? no no sé por qué se comparte entonces lo que hago acá es lo siguiente a ver esto no y de acá hasta acá coloquemos esto acá y ahora donde está esta llave digo que de acá hasta acá son tres años ¿no? entonces coloco acá que son tres años que vengo con el seguro ¿no? tres años y ahora estos tres años de acá lo que hago es colocarlo acá tres años ahora ¿cómo saco de cuánto el costo? si yo sé que se paga anualmente 700 bolivianos y yo sé que tengo tres años ¿cómo salía acá el costo? digo lo siguiente si tengo tres años y voy a llevar estos años ¿a qué? voy a llevarlo a bolivianos y yo pago por cada año ¿cuánto? 700 bolivianos ¿no? 700 bolivianos sobre por cada año entonces esto ¿cuántos días por los tres años? si se va acá lo que son año con año ¿qué me queda? me queda boliviano ¿2.100? 2.100 2.100 bolivianos ¿no? y bueno como pueden ver este es el costo fijo por seguro ¿no? algo sencillo sí ¿qué es lo que ocupe acá? la lógica siempre la lógica ¿no? nada más que eso ¿no? y este es mi tercer costo fijo ¿no? ¿alguna duda que tengan? ¿alguna pregunta? ¿algo que no se entendió sobre eso? ¿está todo claro? ¿algo que no se entendió? si en la digamos que en el mes en el mes de no sé si cortó tu internet o está mal mi señal junio y anual sí, por más que sea acá el mes de junio igual es anual, igual colocada acá 2020, un año, 2021 dos años, 2022, tres años ¿por qué? porque dijimos que el SOAT por más que lo compré a mitad de año siempre se paga el mismo monto ¿no? y ese seguro te dura ¿cuándo? solamente ese año cuando pasea al siguiente año tienes que comprar otro SOAT para el otro año, nada más así que no importa la fecha solo sacar el año y pagar el monto un año, dos años y tres años Erwin, una duda ¿ya? dime si en los meses digamos llegar a 10 no contaría entonces 2022 ¿no es? si esto fuera acá el 10, lo mismo, igual por más que sea con cualquier fecha ¿qué debo sacar? debo sacar acá el año sí o sí el año ¿por qué? porque no va a decirme la gente que me vende el SOAT te voy a comprar te vende el SOAT a mitad de precio porque va a pagar el año igual se paga sí o sí lo mismo por el seguro no hay acá rebaja por tengo menos meses más meses es un seguro anual de algo que se paga así que acá no importa la fecha sea aunque sea diciembre igual debo pagar un seguro anual de 700 julianos por año ¿no? solamente debo ver acá el año si acá es 2020 si acá es 2020 coloco acá 2020 21, 22 si acá es 18 18, 19, 20, 21, 22 y comienzo un año, dos años, tres años cuatro o cinco nada más esa lógica ¿no? no, eso no o sea tampoco así aún no te puede te juro que si te dicen 30 al 012 no existe eso y si te dice no, no creo o sea está verde es que tampoco te puedes comprar un SOAT por un día ¿no? o un seguro así que ese caso no existe el que le ponga 30 al 012 ¿no? nunca ha habido y no creo que haya pero sí que con fecha de noviembre o algo así ¿otra pregunta? entonces no contamos los meses ¿no? solo los años sí, solamente los años no importa cada fecha si es así los años así que es por lógico le ha subido un classroom no está acá tenía un documento pasa que el año ¿sí? ¿te ayudan 10 de mañana a ser presencial? sí, yo creo que sí presencial o también lo hacemos virtual depende depende de lo que ven la mayoría ya lo vemos después entonces hasta acá ¿está todo claro? ¿alguna duda que tengan sobre estos tres tipos de costos? el primero el segundo y el tercero ya entonces pasemos a lo siguiente ¿qué debo hacer ahora? ya respondí todo lo que me decían ¿no? voy a sacar lo que es el precio de venta y el costo variable unitario entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá coloco lo siguiente a ver ¿dónde está? desde acá hasta más o menos por acá ya esto coloco acá y ahora ¿de cuánto es acá el costo? el costo variable unitario coloco acá digo acá que el costo variable unitario es un valor ¿de cuánto? 120 muy bien 120 bolivianos cada combo que compren ahora ahora ¿de cuánto es el precio de venta? la pregunta es ¿qué me dicen? el precio de venta un 25% más que el costo entonces ¿cómo haría eso? coloco acá en la parte de acá coloco que el precio de venta el precio de venta ¿dónde está? precio de venta es igual a qué a un 25% más que el costo ¿de cuánto es el costo? de 120 si dice más voy a sumar más 0.25 multiplicado por el costo de 120 así que ¿eso cuánto sale por favor? 150 150 bolivianos el combo ¿no? y como pueden ver si me dice 25% más debo multiplicar por 0.25 si me dice 10% 0.10 si me dice 8% 0.08 ¿no? y siempre como dice más que el costo coloco acá el costo más el porcentaje del costo y me sale eso ¿no? puede decirme acá 25% menos puede decirme pero no siempre el precio de venta es mayor que el costo nadie va a fabricar algo para perder siempre se vende a un precio un poco más elevado si me costó a mí un ejemplo me costó pongamos 1000 bolivianos fabricar un teléfono Samsung yo no puedo vender el teléfono a 800 bolivianos estaría perdiendo y nadie fabrica para perder siempre se fabrica para ganar así que siempre el precio de venta es mayor que el costo siempre 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 así que pasemos a resolver el inciso ABC hasta acá alguna duda que tengan sobre esa parte ¿está todo claro? ya pasemos al inciso A inciso B inciso C no esto no no está claro me pide encontrar la cantidad de equilibrio entonces en la parte de acá coloquemos cantidad de equilibrio perfecto entonces antes de sacar cantidad de equilibrio ¿qué debo hacer? debo sacar el costo fijo total es decir donde está por acá este costo acá lo voy a copiar el costo fijo total es la sumatoria de todos los costos fijos voy a colocar por acá lo siguiente esto más o menos por acá costo fijo total colquemos acá total es igual ¿a qué? esto es igual a sumado el costo fijo primero ¿qué costo fijo? costo fijo por interés esto acá lo voy a sumar creo que vemos en la parte de acá más el costo fijo por este el siguiente mano de obra esto acá lo voy a copiar de acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte ahora acá coloco más que más el costo fijo por seguro y lo coloca como pueden ver siempre hemos llevado bolivianos ¿qué pasaba si aquello colocaba 11 mil dólares estaba mal yo no puedo sumar dólar con boliviano por eso cogimos acá lo que era boliviano si ustedes lo pueden sumar por favor de cuánto sale acá el costo fijo total ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? ¿Ya lo sumaron? Sí, no. Sale 375 Ya. Punto 660. 660, ¿no? Sí. Boliviano. Entonces, este es mi costo fijo. Total, sumatoria de todos los costos fijos. ¿Qué es lo que hago para el inciso A? Lo que hago es respondernos. Donde está en la parte de acá, veo para esta fórmula acá. Con esta fórmula encuentro lo que es el inciso A. Esto para acá. Lo coloco en la parte de acá. Ahora lo que hago es reemplazar. Solamente reemplazo las unidades. El costo fijo total es igual a esto de acá. Arriba, abajo. El precio de venta, ¿de cuánto va a ser? 150. 150. 150 menos cuánto? Menos 120. Esto acá, por si acaso, la unidad que tiene todo esto. Abro paréntesis y acá abro de vuelta si quieren paréntesis. Y coloco su respectiva unidad. Esto es igual a boliviano sobre cada combo, ¿no? Boliviano sobre combo. Y ahora, si lo puedo calcular o lo meto a la calculadora, ¿cuánto me sale? Con decimales, ¿no? 12.522. ¿Hay decimales o no? No, sin decimales. Ah, muy bien. Acá salió entero. Sería combo. Si acá fuera 22,1, coloco redondeado el 23, ¿no? No hay problema. Así que respondamos el inciso B y el inciso C. Y con eso se acabó este problema acá. Así que vayamos al inciso B. ¿Qué me pide esto? Inciso B. Me pide la utilidad si se vende 200 combo por encima del equilibrio, ¿no? Por si acaso, el inciso ABC siempre es lo mismo. Siempre repiten. Pero, ¿de qué me sirve que repite si lo fregué alguno? Así que colocamos acá este mi inciso B. Y lo coloco en la parte de acá. A ver, esto por acá. Esto por acá. Y, bueno. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar en la fórmula. ¿En cuál fórmula? Siempre que me pida utilidad, debo colocar la fórmula. La fórmula que tengo acá. La utilidad es igual a la unidad extra por el margen de contribución. Y el margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo variable unitario, ¿no? Coloco acá. Coloco esa parte. La utilidad es igual a esta formulita. Y ahora coloco la fórmula del margen de contribución. Es igual al precio de venta menos el costo variable unitario, ¿no? Y esto lo coloco por la parte de acá, ¿no? Ahora lo que hago es reemplazar nada más. Como pueden ver, es mecánico. Si llegan a este punto acá, solamente fórmula, fórmula, fórmula y se acabó todo, ¿no? Esto color negro. El precio de venta, ¿de cuánto era? 150. ¿De cuánto era el costo? El costo era de 120. ¿De cuánto es el margen de contribución acá? De 30 bolivianos. Coloco acá. Margen de contribución es igual a 30 bolivianos sobre cada combo, ¿no? Ahora reemplazo en la fórmula de la utilidad. La utilidad es igual a unidad extra por el margen de contribución. ¿De cuánto es la unidad extra? ¿Qué es el enunciado? Se vende 200 combos por encima. Acá siempre el enunciado me va a dar la unidad extra. Acá siempre es 200 porque me dice acá 200. 200 combos. Y el margen de contribución, ¿de cuánto era? 30 bolivianos por cada combo. Entonces, coloco acá. ¿Y qué se va a ir acá? Acá se va a ir lo que son combo con combo. ¿Qué me quedan? Me quedan bolivianos. Y esa es mi utilidad, ¿no? Si lo puedo reemplazar, por favor. ¿Cuánto le sale acá? 6.000. 6.000 bolivianos. Muy bien. Acá sería lo que son 6.000 o 6.000 bolivianos. Y este, mi inciso, vean. El inciso A. A ver. Esto acá. Coloquemos que mi inciso A era los que se encontraba acá. Esta es la cantidad de equilibrio, ¿no? Y coloco acá inciso A. Ahora, el inciso B. A ver. El inciso B va a ser lo siguiente. El inciso B, voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Muy bien. Coloco que este es mi inciso B. Ahora, el inciso C es mucho más sencillo. El inciso C, ocupo lo que me dice cuál será la nueva cantidad para una utilidad. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Acá coloco el inciso C. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Me dice, ¿qué cosa? La utilidad de cuánto? Del 5%. Ahora, esta utilidad acá, el 5%, se encuentra en porcentaje. ¿Qué debo hacer? Debo llevarlo al número. Esto, ¿cómo sería? Sería la siguiente manera. Coloco arriba 5, abajo 100. ¿Y eso cuánto sale? 0.05, ¿verdad? Este sería el porcentaje o la utilidad, pero en número, no en porcentaje. Así que esto acá lo coloco de amarillo. Y lo que hago es reemplazar en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula que se encuentra acá. Con esta formulita encuentro lo que es el inciso C. Muy bien, lo coloco en la parte de acá. Y ahora reemplazo. Solamente reemplazo las unidades. ¿De cuánto acá es la utilidad? La utilidad acá es de 0.05. ¿De cuánto acá es la utilidad? La utilidad acá es de 0.05. ¿De cuánto acá es el costo fijo total? Esto lo tengo arriba. Era de este valor de acá. Así que esto lo copio acá. Esto lo coloco en esta parte de acá. Y bueno, el precio de venta, ¿de cuánto era? 150. ¿De cuánto era el costo? El costo era de 120, ¿no? A ver cómo hacemos esto. Ya esto acá lo voy a copiar. Y ahora todo eso. No sé por qué. Y ahora multiplico por el costo, que será 120. ¿Eso cuánto sale, por favor? Si lo pueden calcular. Erwin, el 5 por el 5 sobre 100 sale 0.25. El 5 sobre 100, ¿0,25? Sí. Ya. Seguro. O es una pregunta. Eso se multiplica. ¿Solamente se dividió? Solamente dividí 5 sobre 100, nada más. Ah, ya, ya. Entonces sí sale 5. Ah, ya. Entonces acá es 5, ¿no? Y como pueden ver, si lo pueden calcular, por favor, ¿acá cuánto sale con decimales? No, 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 no. 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 No, no. Gracias.